Unas 244 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, tan solo un puñado de ellas tendría en sus manos definir quién ganará entre Kamala Harris y Donald Trump. Y es que en Estados Unidos no necesariamente gana quien obtiene el apoyo popular, sino quien logra 270 votos del colegio electoral, un sistema de elección indirecta creado en 1787 que refleja al gobierno federal. Cada estado tiene un número de votos electorales asignados y aunque algunos son históricamente demócratas o republicanos, otros, los indecisos, definirán el ganador de las elecciones. Estos son esos estados clave. Con 19 votos del colegio electoral, Pensilvania es el estado indeciso con la mayor cantidad de votos electorales. Por esa razón se convirtió en el foco principal de las dos campañas. Trump ganó este estado en 2016, sin embargo, en 2020 se volcó hacia Joe Biden y le aseguró la presidencia. Los votantes allí dicen sentirse motivados por la economía y la alta inflación. En Georgia están en juego 16 votos del colegio electoral. Mientras el partido republicano intenta movilizar bloques de votantes en áreas metropolitanas como Atlanta, los demócratas intentan ganar el apoyo de los afroamericanos. Un tercio de la población de Georgia es afroamericana, una de las mayores proporciones del país. Es en este estado donde Trump es acusado de conspirar para revertir su estrecha derrota ante Biden en 2020. Ese año fue la primera vez que un candidato presidencial demócrata ganó Georgia desde 1992. En Carolina del Norte también están en juego 16 votos electorales. Este estado ha apoyado a los republicanos por la mayor parte del último medio siglo, a excepción de 2008, cuando ganó Barack Obama. Trump ganó Carolina del Norte en 2020, pero lo hizo por poco más de 70 mil votos. Michigan, con 15 votos electorales, fue por mucho tiempo un territorio confiable para los demócratas. Sin embargo, en 2016 Trump ganó el estado debido a su atractivo para los votantes blancos de clase trabajadora. Aún así, este año la diversidad de su población podría ser beneficiosa para Harris. Encuestas recientes indican que la economía es lo más importante para los votantes de Michigan. Además, tiene la mayor proporción de árabes estadounidenses del país, quienes han criticado a la actual administración por el conflicto en Gaza. El estado fronterizo de Arizona acumula 11 votos electorales. Su cambiante demografía y protagonismo en el tema migratorio lo hacen un estado indeciso. Durante décadas, Arizona apoyó fielmente a los candidatos republicanos, incluido Trump. Sin embargo, en 2020 Biden dio la vuelta al estado por un estrecho margen. En Wisconsin se deciden 10 votos electorales y durante el último siglo quienes han ganado el estado lo han hecho por menos del 1% de los votos. Es decir, 20 mil votos pueden inclinar la balanza en un estado de casi 6 millones de personas. La vicepresidenta Harris espera que Wisconsin le ayude a ganar el muro azul de los demócratas, mientras que el expresidente Trump pretende derribarlo como lo hizo en 2016. En Nevada, aunque apenas se juegan 6 votos electorales, la diversidad de su población podría ser clave. Allí alrededor del 40% de los votantes son latinos, negros o asiaticoamericanos. Aunque son poblaciones que podrían inclinarse hacia Harris, sus preocupaciones por la economía podrían beneficiar a Trump. En los 7 estados, las encuestas apuntan a una contienda electoral reñida en la que cada voto será clave.